Vamos al Estado de México con Ivonne Barrios, reportera de NMAS, adelante con tu información, Ivonne. Así es Esteban, qué tal, un placer saludarte amigos de Expreso de la Mañana. Nos encontramos aquí en Esahualcóyotl, en la zona que corresponde a Ciudad Lago, específicamente en la calle Oriente 16, en donde en estos momentos vemos la presencia de vecinos y también se trata del cierre de esta zona en la vialidad debido a las labores de limpieza que van a comenzar después de la presencia aparentemente de combustible. Recordemos que en esta zona Esteban, hace aproximadamente dos semanas, se sucedió un incendio en varias zonas que se ubicaban alrededor de este punto y ahora mismo ya se han ubicado también estas unidades de la Policía Municipal de Esahualcóyotl y más adelante incluso ya se encuentran los elementos del Cuerpo de Bomberos realizando algunas de las labores. Si observamos bien las imágenes Esteban, de cómo es que se muestra el suelo, el concreto, el color que mantiene, incluso la parte brillosa y el olor a combustible que es presente totalmente en esta zona. Si nosotros hacemos una comparación de cómo es que se observa el sitio que ahora mismo se encuentra totalmente cerrado con el otro extremo de la calle, que se trata de un pavimento normal, concreto seco, como usualmente nosotros lo percibimos en el día a día. Bueno, el olor, la consistencia, la forma también que mantiene el líquido que se encuentra concentrado en esta zona, pues ha llamado no solamente la atención de las autoridades, sino también de los vecinos. Esteban, recordemos que desde hace aproximadamente un mes se han suscitado distintos cortes viales, principalmente por parte de vecinos, que ellos mencionaban ya en la zona de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el constante olor a combustible. Esto, que también han llamado a las autoridades y que, por supuesto, ya han puesto en marcha el día de hoy, primero los vecinos se abrían, claro. ¿Y te acuerdas cuando se suscitó el incendio, que vino la responsable, esta señora de origen chileno, que es la responsable de atender esto, lo minimizó diciendo que había sido por una, que se había volteado una pipa, hacía dos semanas, y dijo, negó rotundamente porque dijo que a más de 900 metros se encontraba una toma de combustible y que el hecho de que hubiera sido una especie de huachicoleo estaba descartado y luego minimizó también que las casas quemadas, las 30 casas, dijo, casitas, 30 casitas vulnerables. O sea, de verdad, de todo a todo, hubo gente quemada, hubo gente que se perdió todo, perdió su casa, vean ustedes las condiciones, y sigue el peligro latente. Y esta señora, el día que les dijo, váyanse ya a sus trabajos, esta fue toda la nota, va un mes que no termina de solucionarse el caso. Y esta señora no ha vuelto a dar la cara. La verdad que es una irresponsabilidad, sobre todo por quien tiene que atender las emergencias en nuestra ciudad, la más grande del mundo, por una persona que minimiza un caso como estos, que es gravísimo. Claro, 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 y recordemos que incluso algunas ya de las autoridades de la Fiscalía Mexiquense habrían anunciado que muchos de los incendios que se han suscitado últimamente, principalmente es por la presencia de diésel, y por supuesto el evento que mencionas, que habría dejado al menos a 50 personas en situación de calle debido a que han perdido su patrimonio. Entonces, el llamado urgente a las autoridades, los vecinos incluso en el área en el que ahora mismo nos encontramos, ellos están bastante espantados, los vecinos. Lo que ellos refieren principalmente es que se emitan ya medidas en estos momentos, que todas las personas que se ubican aquí alrededor comiencen a alejarse de esta zona, y lo que les preocupa bastante, Esteban, es una situación de que una simple chispa podría despertar y también comenzar a encender todas las ciudades. ¿En qué momento, exactamente? ¿En qué momento esto se convierte en un infierno una vez más? Bueno, pues ahí están las autoridades, esta autoridad que minimiza la situación. La verdad que debería ponerse ahorita a trabajar y a ver quién fue el que hizo que se derramara todo este líquido, porque eso de que se volteó una pipa hace más de un mes, no se lo cree nadie. Y bueno, está presente, ahí está el combustible y no lo han podido retirar, cosa que indica que esto no es un derrame nada más de una pipa, esto es algo mucho más serio. Vámonos, gracias, Iban, por tu reporte.